Hola, buenos días a todos. Encantados de estar en esta provincia y en esta ciudad maravillosa a la que visitamos hace muchísimos años. Este es el cuarto año que venimos en grupo y estamos parando en un hostel, pero Córdoba siempre se siente. A donde estamos nosotros, estamos presentes. Bueno, queremos agradecerles la hospitalidad. Nos encanta estar en los actos de acá, de San Martín y hoy en un día tan especial como en el Día de la Patria. Queremos agradecerles a todos la bienvenida que nos han hecho y bueno, seguir compartiendo por unos días más de estos maravillosos paisajes y de la gente. Muchas gracias. Además lo destacaron hoy en el acto, la presencia de ustedes con incluso la bandera provincial. Nosotros estamos presentes no solamente con la presencia, sino también con nuestra bandera. Más allá de yo ser una cordobesa trucha, porque soy porteña, hace muchos años que vivo en Córdoba y amo la provincia como si fuera realmente mía. Pero realmente nuestro territorio, el territorio argentino que es tan espectacular en todos sus paisajes, creo que nos unifica, estemos donde estemos. Sí queremos hacer notar siempre la presencia de Córdoba donde nosotros vayamos. Muchas gracias. ¿Y ahora esperando por desgustar el plato del cocinero argentino? Obvio, obvio. Estamos por eso también. No queremos degustar, queremos comer, almorzar acá. Muchas gracias y suerte. Gracias, muy amable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.